Sí, sí, lo sé, mucho tiempo sin subir vídeo, exactamente dos benditos meses, pero voy a compensaros con este plazo de dibujo de Goku Ultra Instinto Dominado, el que para mí es mi mejor dibujo hasta el momento sin ninguna duda, así que te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para más contenido como este, así que dicho esto, dentro la nueva intro. ¿Qué? ¿Te has ido flipando con el nivel de edición de la intro, eh? Bueno, dejando de lado las tonterías, antes de empezar, como dije en la pantalla, este dibujo lo he hecho dos veces, ya que la primera vez al dibujarlo, gracias a mi retraso mental, no le di a grabar, y pues tuve que borrar todo el dibujo y volver a hacerlo. Es por eso que se llega a apreciar un poco el anterior boceto, pero cambié algunas cosas para compensar un poco. Por cierto, por aquí, te dejo las medidas del cuadrado para centrar la cabeza. Vale, empezaremos a dibujar la cara, los brazos y la espalda de Goku, con unos músculos muy marcados y sobre todo con muchas venas. Posteriormente dibujaremos las muñequeras y las manos de Goku, las muñequeras las deberás de dibujar un poco dañadas por toda la pelea que ha tenido Goku. Después dibujaremos lo poco que queda de la parte superior del doggy, para que así podemos dibujar la cinta que va alrededor de su cintura y hacer el pantalón con todas sus arrugas y roturas. Volvemos a la cabeza para poder bocetear el pelo con todos sus detalles. Hecho lo anterior, dibujaremos algunas líneas a modo de raspones por todo el cuerpo del personaje. Una vez hecho esto, con el lápiz dibujaremos el aura al contorno de Goku. Y también haremos un bosquejo sencillo del fondo, dibujando algunas montañas, piedras y los rayos típicos del universo de Dragon Ball. ¡Suscríbete al canal! Para el delineador use un delineador de punta 02 para las partes más resaltantes, un 01 para los detalles más pequeños como el ojo y las cejas y un 0.05 para los raspones en el cuerpo y la ropa. Para el coloreado de la piel usaré un marcador café. Posteriormente, con un lápiz de color carne lo pasaré muy suavemente en el resto de la piel. Después, con un marcador café fuerte realizaré las sombras más oscuras y volveré a pasar el color carne. Pero esta vez, un poco más fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Para el fondo usaré gises pastel, en los rayos usaré un gis azul fuerte y un gis blanco, repasaremos el contorno con el gis azul y difuminaremos un poco en el interior para que con el blanco al pasarlo le demos más luminosidad. Para las piedras usaremos un color terracota como base, un café claro para oscurecer un poco y finalmente un café oscuro para las sombras y tendremos que ir jugando con los tonos hasta que nos guste el acabado, por cierto son colores de madera. Para el suelo y las montañas pasaré un gis color tierra como base y lo difuminaré bien con el dedo. Repetiré hasta que me quede como deseo, después pasaremos un gis marrón claro para dar un toque más oscuro parecido a los suelos de Dragon Ball. Con un cúter sacaremos polvillo del gis marrón claro y de un marrón oscuro para darle este acabado tan chulo y en las montañas haremos exactamente lo mismo, con la diferencia que en las grietas pasaremos el gis marrón claro fuertemente y lo difuminaremos, así como se ve en el vídeo. Un consejo muy importante es limpiarte el dedo después de cada difuminada para un mejor resultado y para ello yo te recomiendo toallitas húmedas como las que usan para los bebés. ¡Suscríbete al canal! Y aquí la cámara decidió dejar de grabar y se perdió bastante del proceso. Pero no te preocupes, aún así lo explicaré como buenamente pueda. Bien, para el cielo hice los mismos pasos que con el suelo y montañas, solo que cambiando de colores. Y para difuminar entre las intersecciones de los colores saqué un poco de polvillo del gis que seguía, para que al mezclarlo con el anterior diera este efecto de atardecer tan imponente. Para Laura el primer paso será hacer lo mismo que con los rayos, después con el mismo gis azul haremos como estas rayadas junto con un gris verde jungla y después difuminaremos con el dedo. Y volveremos a pasar el gis blanco alrededor de Goku para un mejor acabado y daremos algunos detalles. Ponemos nuestra firma y listo. Saludos, saludos a todos los que habéis llegado hasta aquí y un saludo muy especial para mi amigo KevinRM. Y esto es todo por mi parte, comenta que te ha parecido el video y yo me despido diciéndote practica para sacar el artista que todos llevamos dentro. Adiós. Adiós.